Luna Creciente, el canal de la familia. Vamos a aprender la tabla del 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. 5 por 10, 50. Y ahora vamos más rápido. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. 5 por 10, 50. Y esa fue la tabla del 5. 5. Y ahora tú dices la respuesta. 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4, 5 por 5, 5 por 6, 5 por 7, 5 por 8, 5 por 9, 5 por 10. 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4, 5 por 5, 5 por 6, 5 por 7, 5 por 8, 5 por 9, 5 por 10. 5 por 1, 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4, 5 por 5, 5 por 6, 5 por 7, 5 por 8, 5 por 9, 5 por 10. Y esa fue la tabla del 5. 5. 5. 5. 9. 8. 9. Gracias.